Me llamo Sofía y soy de Torreón, Coahuila. Hace seis años que empecé a trabajar en la iglesia, y de hecho, antes de iniciar a trabajar en la iglesia yo no era cristiana. Cuando estuve en la universidad, tenía que hacer mis prácticas y no encontraba un lugar en donde hacer mis prácticas. Y cada vez que iba y preguntaba en dónde podía hacerlas, porque estudié comunicación, me decían qué atmósfera, pero yo sabía que era una iglesia cristiana. Y pues la verdad es que yo no quería por el hecho de que era una iglesia cristiana. Aparte de que en ese tiempo yo estaba como que dudando de la existencia de Dios. Entonces, al final, después de varias cosas, se dio que empecé a hacer mis prácticas en atmósfera. Y cuando estuve allí, vi cómo las personas eran diferentes, como que tenían una luz, tenían una chispa que normalmente no veían las demás personas. Entonces, mientras estuve allí, que estuvieron las personas hablando de Jesús, y pues los estudios, porque tenía que ir como que a todos los eventos que tenía, vi que esa luz era Jesús, que ellos tenían en ellos a Jesús. Y por eso es que eran diferentes, eran como que hablaban diferente, eran muy buena onda, muy amables, muy generosos. Y pues estando ahí, fue como entregué mi vida a Jesús. Y al mismo tiempo, cuando terminé mis prácticas, pues empecé a trabajar en la iglesia. Me dieron esa posibilidad de empezar a trabajar en la iglesia. Y ha sido muy, muy padre, muy chido. Ha sido asombroso trabajar. De hecho, no veo mi vida fuera de la iglesia. Es algo que a mí me encanta mucho hacer. El año pasado fue la primera vez que asistí a la conferencia de visión juvenil, que fue la de diferente, y estuvo asombroso. La verdad es que vi cómo el mover del Espíritu Santo y la palabra tan directa, sin rodeos, fue algo que marcó esta conferencia. Vi a los jóvenes entregarse, dar todo, porque creo que hoy en día todos tenemos como que esa mentalidad de que los jóvenes de hoy en día estamos perdidos, de que todo lo que está pasando en este mundo es lo que los está llenando. Pero la verdad es que cada joven anhela conocer la verdad, y esa verdad es Jesús. Y eso fue lo que vi en esta conferencia. Jóvenes entregándose apasionadamente por Jesús, dando sus vidas por Jesús. Y fue asombroso ver cómo todos juntos adorábamos y estábamos en la presencia de Dios disfrutando esos momentos. Cuando nos presentaron la idea de tener esta sede de visión juvenil en Torreón, fue algo que nos motivó mucho. Porque como hemos visto este mover del Espíritu Santo y cómo la palabra es tan directa, nosotros quisimos también tener eso para allá. Porque creemos que Dios se está moviendo en el paso, pero también quiere esto para los demás jóvenes en el resto del mundo, en el resto de México. Y el año pasado fue la segunda vez que tuvimos visión juvenil y vimos una respuesta increíble de parte de los jóvenes. Y pues con esto de que empezamos a tener las sedes de visión juvenil, ha sido increíble poder ver que no solamente en un solo lugar puede estar Dios, o sea, no solamente es exclusivo como de una sola parte, sino que realmente en todo el mundo, todos pueden conocer a Jesús, todos pueden acercarse a Él y es como tener esa sede ha sido como abrirme la perspectiva a otras cosas, conocer incluso a otras personas que también aman mucho a Jesús y poder trabajar en conjunto y hacer iglesia juntos.